de una gran amistad está muy bien, esos son códigos pero mirá vos no se separan nunca a pesar de las adversidades, Abel Pintos y Luciano Pereira el fin de semana encontré una página donde daban Bada Spencer y Teren Hill, se acuerda la película uy que me encantaba después les paso pasame, me encantaba esas eran amistades, esas amistades que querías vos para toda la vida para toda la vida, por supuesto sin lugar a dudas a qué teléfono se comunican para hablar de los códigos de amistad en grupos de varones y en grupos de mujeres cuáles son los códigos, a respetar 1138707485 el contestador 0810222 0870 y estamos en Youtube en Radio Nacional AM870 ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver hola a todos y tenemos nuestro chat muy bien, ahora los voy a invitar a toda la mesa y a vos que estás del otro lado a hablar de otros códigos códigos de comportamiento en el espacio público estamos hablando de un movimiento internacional que nace en la organización de las Naciones Unidas y que se suscribió la ciudad de Buenos Aires el Mayo Amarillo una iniciativa para la seguridad vial global que se está haciendo para generar conciencia sobre la seguridad vial sobre esto vamos a hablar con Pablo Beresi Artúa Ministro de Infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cómo estás Pablo? Buen día, muchas gracias por atendernos Bien, muy bien gracias a vos Ricardo y a todo el equipo allí por esta posibilidad de hablar Contanos sobre esta iniciativa Pablo, ¿cómo fue tomada por la ciudad? ¿Y qué acciones están realizando? Bueno, esta es una iniciativa global se enmarca dentro de la Semana Internacional de la Seguridad Vial y la Ciudad de Buenos Aires se suma a este movimiento que como has dicho se llama Mayo Amarillo y lo hacemos en el marco de poner de relevancia que tenemos que desarrollar una cultura de convivencia también como has dicho que sea mejor la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina diría en general tiene todavía estadísticas muy malas en términos de siniestralidad vial el año pasado en realidad el año 2022 que es el último que tenemos los datos medidos hubo 111 muertes por incidentes de tráfico en la Ciudad de Buenos Aires y ese es un indicador muy alto en ese contexto se están llevando adelante una serie de iniciativas el sábado pasado hicimos en el mercado de las pulgas ahí en colegiales un evento que tuvo muchísima participación que fue orientado a esto básicamente una de las cosas que se van a ver para llamar la atención en este punto son taxis de la Ciudad de Buenos Aires taxis que son emblemáticos en nuestra ciudad intervenidos por artistas por ejemplo Marta Mirujín Milo Lockett entre otros han intervenido autos que los van a ver circulando en la ciudad cuando los vean la idea es que vuelva el mensaje de que tenemos que cambiar esta cultura y tenemos que aprender a convivir entre todos nosotros sobre todo respetando las reglas existen pero muchas veces no se respetan Pablo sabés que este tipo de iniciativas son importantes porque se mediatiza una conciencia sobre un problema un desafío que tenemos hacia adelante es que bajar estos incidentes de tránsito que se lleva tantas vidas particularmente vida de jóvenes vos dabas una estadística un número 211 muertes entre ellos la mayoría o por lo menos un 44% chicos de 15 años a 34 a 34 años realmente ahí hace falta un trabajo fuerte en la niñez y adolescencia para realizar un cambio cultural que sea luego visto en el espacio público ¿cómo está trabajando tu cartera sobre este cambio cultural que tiene que ser imagino yo acciones permanentes? Sí hay una hay una diría una programación muy amplia que incluye por supuesto educación vial para comenzar hemos renovado todas las facilidades que tiene el gobierno de la ciudad sobre todo en el parque Roca si van allí los que van incluso van colegios permanentemente los que van a hacer sus exámenes para tener los nuevos registros o renovaciones de registros van a ver que están renovadas las facilidades para contar con mejor capacidad también en la actividad con las escuelas y además es muy importante junto con el jefe de gobierno Jorge Macri también el día sábado anunciamos un plan de ordenamiento del tránsito de la ciudad de Buenos Aires y ese plan que tiene un conjunto grande de medidas está orientado también a eso una de las que van a ver que ya están en las operativas hace más de una semana es que hemos ampliado el cuerpo de agentes de tránsito también lo hemos dotado de más capacidades por ejemplo de motos incluso motos eléctricas y estamos tomando las principales arterias de la ciudad por ejemplo las avenidas en los últimos días la avenida Callao por ejemplo entre Independencia y el Bajo pero así lo vamos a hacer con todas las avenidas y van a ver que una a una van a estar supervisadas con muchos agentes una gran cantidad de agentes cuadro por cuadro indicándole a los peatones a los ciclistas y especialmente a los vehículos cuando no están cumpliendo las normas esa es una acción de comunicación que va a ser seguida las próximas semanas con empezar a embultar la verdad cumpliendo los reglamentos que existen y que muchas veces no se cumplen ya la presencia de personal público encargado de la seguridad en el espacio público es una limitante para aquel que transgrede las normas y se cuide un poco más y cuide al otro un poco más o sea hay una visión y tienen un equilibrio entre lo punitivo y lo preventivo o sea yo hago hincapié en eso porque creo que por ahí pasa el cambio real por lo menos en los chicos en los más jóvenes Sí, el espíritu no es lo punitivo como bien decís sino que es la cultura por eso hacemos ese énfasis primero estamos comunicándolo creo que todos tenemos que saber también que desde la época de la pandemia la pandemia como no se pudo usar el transporte público se levantaron muchas de las reglas se suspendieron de tránsito y no se aplicaron y de la pandemia para acá la verdad la mayor parte no volvieron a ser implementadas entonces creo que es un poco también volver a cómo la ciudad funcionaba previo a la pandemia y creo que parte de esas reglas que tienen que ver con el estacionamiento prohibido en las avenidas tiene que ver con cumplir los corones amarillos parte de esas reglas las estamos comunicando de vuelta primero como dije sin codular multas pero bueno en la medida que pasen las próximas semanas y se vaya avanzando la comunicación también vamos a empezar a poner las multas que es lo que corresponde y muchas veces lamentablemente es la forma en la cual por lo menos algunos finalmente reciben el mensaje el objetivo final es que la ciudad funcione mejor que todos la mayoría de los que vivimos y también de los que vienen a la ciudad la puedan aprovechar la puedan disfrutar la ciudad de Oseres es una ciudad fantástica y muchos de los temas de tránsito se pueden corregir con estas acciones que son simples pero son contundentes Horacio Pablo ¿qué tal? buen día ahí aparece algo que es muy interesante porque es cierto que el ciudadano hoy está muy confundido en dónde se puede estacionar dónde no se puede estacionar se ha implementado también un sistema en algunos lugares de poder pagar el estacionamiento medido con una aplicación pero es cierto que esas reglas claras que en algún momento uno tenía se han difuminado la aparición de las ciclovías también es hay veces a los ciclistas uno siente que hay que explicarles que ellos también tienen que aplicar a las leyes de tránsito entonces entiendo que por acá hay un camino a recorrer entre todos ahora sin dudas es así creo que tenemos que saber que los ciclistas y las motos la principal fuente de siniestros en la calle de tránsito son las motos pero luego están las bicicletas y los peatones son los que están menos protegidos por supuesto tienen que ser el foco principal de la tensión en muchos casos también en el caso de las motos de las bicicletas de los monopatines la necesidad de usar cascos también muchas veces esos cascos tienen que ser integrales porque termina habiendo accidentes que no protege el casco cuando el casco es solamente superior creo que son un conjunto de mensajes que son simples como dije antes y el esfuerzo nuestro ahora es que se escuchen quiero decirles también que estamos avanzando con una cantidad de medidas que son complementarias a esas vamos a eliminar una cantidad que va a ser superior a 30 giros a la izquierda en avenidas tenemos muchas avenidas en las cuales se han establecido en los últimos giros a la izquierda pero lo que sucede y en eso vamos a seguir la experiencia de la mayor parte de las ciudades del mundo es que esos giros a la izquierda significan un autodetenido o más de un autodetenido a la izquierda donde a veces a la derecha también va a parar el colectivo el colectivo a veces no se arrima suficiente al cordón la consecuencia es que esa avenida se termina básicamente obstruyendo temporariamente y generando que el tráfico normal no pueda suceder entonces esos giros a la izquierda van a ser quitados ahora en las próximas semanas también vamos a garantizar el uso de los semáforos en una cantidad importante de cruces de calles que son los que tienen la estadística superior de sinestralidad vial los cuales se está invirtiendo en este momento para que haya semáforos en condiciones de última generación y de la misma forma como has dicho dentro de un conjunto de medidas que es más amplio hemos también activado el acarreo el acarreo también se había disminuido notablemente vehículos mal estacionados en la pandemia y de ahí para acá lo hemos multiplicado más o menos por cuatro así que también es una advertencia para aquellos que estacionan mal que las luas han vuelto a funcionar simplemente están quitando autos que a veces están en garajes gente que los necesita necesita salir de su casa necesita entrar a su casa o a veces están en el ingreso incluso de edificios públicos también hemos avanzado con un conjunto de hospitales en los cuales estamos ordenando el tránsito las ciclovías alrededor de los hospitales todo esto lo estamos haciendo quiero también mencionarlo en diálogo permanente con las comunas y con los comuneros para tener también ahí la opinión y también el apoyo de los ciudadanos y de los representantes de los ciudadanos así que son un conjunto grande de medidas una de ellas es el estacionamiento medido en particular hemos extendido el estacionamiento medido a Puerto Madero así que Puerto Madero que son más o menos unos 4.000 lugares de estacionamiento tienen desde hace dos o tres semanas implementado el modelo de estacionamiento medido usando la app que mencionabas que es la app que ha lanzado la ciudad para poder pagar ese estacionamiento medido ¿cómo estás en el diálogo con las intendencias del AMBA del conurbano bonaerense como para poder equilibrar estas políticas que están aplicando en la ciudad y que siempre están a la vanguardia del cuidado del espacio público Ciudad de Buenos Aires y de este tipo de acciones que hacen a un cambio cultural ¿tenés diálogo? ¿tienen reuniones? ¿hay respuestas? Sí, tenemos muy buen diálogo diría yo con todos los municipios que circulan la ciudad de Buenos Aires con la área metropolitana tenemos la suerte de tener no solo el jefe de gobierno sino también el jefe de gabinete que son dos ex intendentes de la área metropolitana lo cual les da un conocimiento también de cómo funciona el AMBA creo que ese es un punto clave el que ha tocado la ciudad de Buenos Aires viene de un largo proceso de ya 16 años de mejora continua se han realmente encarado muchos temas estructurales muchos hechos significativos del ministerio que yo conduzco de infraestructura como por ejemplo el tema de las inundaciones el tema central es el transporte ahí creo que el mensaje es que el transporte hoy no regula la nación eso está en la lista de capacidades que la ciudad de Buenos Aires viene mencionando que quisiera recibir de parte de la nación como es el caso de otras provincias también eso incluye tener participación en la regulación del servicio de agua y saneamiento ¿renovaron el reclamo a nación sobre el transporte? yo diría que hoy con nación tenemos un diálogo muy bueno hemos tenido ya varias reuniones muy buenas con el secretario de transporte de la nación le hemos propuesto a la nación y a la provincia de Buenos Aires la creación de una agencia metropolitana de transporte la que se había creado en el año 2015 que la había creado Randazzo con la iniciativa de Randazzo que es una agencia de coordinación voluntaria que no ha funcionado nosotros lo que le hemos propuesto a la nación y después junto con la nación a la provincia he querido destacar eso porque hacía muchos años que no había una reunión entre los ministros de provincia de nación y de ciudad y se logró en los últimos dos meses hacer esa reunión le hemos propuesto crear esa agencia metropolitana de transporte pero que sea una agencia que tenga capacidades reales de regular el transporte es decir de fijar la tarifa de los colectivos de administrar las concesiones de los trenes urbanos creo que eso es lo que hace falta un nivel de gobernanza de la ciudad de Buenos Aires con esta experiencia que tiene yo creo que contando con equipos técnicos de primer nivel está muy en condiciones de poner su capacidad y posición de que el área metropolitana funcione mejor y no nos olvidemos que es una ciudad que recibe de 3 millones entre viajes y vuelta de viajes diarios de la metropolitana y estamos hablando de mejorar la calidad de vida no solo de los porteños sino en general de todos los habitantes de Lampa en buena hora que llegue esa agencia ya que si bien la General Paz es una frontera que divide con provincia de Buenos Aires en el tema de ciudad no se la visualiza así para el vecino que está del otro lado de esta ancha avenida la ciudad como digo está está en condiciones y así lo ha hecho y creo que lo positivo es que el diálogo está abierto en ese tema y en varios temas que son centrales a esto que estamos hablando por ejemplo la terminal de ómnibus de retiro no la administra la ciudad de Buenos Aires la administra la nación nosotros pensamos que la debería administrar la ciudad de Buenos Aires es central también para la ciudad y de ella el otro gran tema es el puerto la ciudad de Buenos Aires que es la que ha creado el puerto de Buenos Aires en la historia de nuestro país incluso preexistente a la conformación de nuestro país hoy no tiene injerencia en la administración del puerto y creo que en eso es un caso único a nivel global y debería tenerlo eso haría que la ciudad tenga una planificación y un desarrollo y que varias áreas estratégicas de desarrollo de la ciudad funcionen mejor y también pensamos nosotros que funcionaría mejor la actividad portuaria si así fuese el caso así que creo que lo positivo que estamos en un excelente diálogo con la nación son temas que llevan ya muchos años y que creo que en este diálogo se pueden llegar a resolver Muy bien muchas gracias Pablo por tu tiempo una iniciativa Mayo Amarillo que en lo personal la veo muy positiva y espero que abone al cambio cultural que necesitamos para bajar esas cifras de incidentes viales que tanto dolor nos provoca Gracias a ustedes Ricardo Horacio al equipo y como siempre a disposición y ratificando el último mensaje que daba que respetemos las reglas de tránsito tomemos la visibilidad ahora cuando veamos nuestros taxis emblemáticos intervenidos nos acordemos de cumplir un poco con las reglas básicas de convivencia que van a hacer que la ciudad funcione muchísimo mejor Gracias Pablo vamos a volver sobre este tema muchas gracias hoy por salir con nosotros Gracias buen día Hablamos con Pablo Beresi Artúa él es ministro de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires y la iniciativa que adoptó la ciudad del mayo amarillo para que aprendamos a movilizarnos mejor en el espacio público Es tiempo de una nueva mirada ¿Estás conmigo? Ricardo Benedetti en Nacional Tu Radio Habla José de Posadas Misiones Soy Verónica de Casero Habla un pequeño agricultor de la provincia de Mendoza Los felicito por todos los programas que pasan Donde estás llevas Nacional Siempre te escucho Tu Radio De lunes a viernes Nacional es Tu Radio 9 a 12 El folclore de la mañana con información y mucha música Pan Casero Nacional con Cholo Gómez Castañón De lunes a viernes Nacional es Tu Radio Nacional da la hora 8 de la mañana 23 minutos Seguí en Tu Radio Ombú Inversión Tecnológica